El Ciencias de la Ciencia Revisorio de la Ciencia Revisorio de la Ciencia Revisorio de la Ciencia Revisorio de la Ciencia Hace muchos años, en un viaje con papá, empecé a escribir este diario. El Ciencias de la Ciencia Miércoles 3 en Paraná Pasamos tres semanas recorriendo Entre Ríos, desde Concordia por la Ruta 18, justo por el medio de la provincia, hasta Paraná. Papá nació ahí, ya no le quedan ni parientes ni conocidos, pero cada tanto le gusta volver. El Ciencias de la Ciencia Papá con sus papeles y libros, mi cuenta será que estamos al lado de la zona roja de la ciudad. Viernes 5 en Paraná ¿Lo acompaño? ¿Qué es el Ciencias de la Ciencia? Con los murados Ahora es viejo con los hombres ¿Y los que no le podría ir? Tose Y la cabeza es el espada Tose Y el sudor no dice el ego de trigo Tose Y le quedó al costado de la panza La panza Y la panza Y la panza Y el ringo de agua Y el tapioca Y el tapioca con las patas altas corrido al guine a traerle agua. Si Dios da tu suelta tierra, tiene que ser fuera. Si Dios da tu suelta Esta es mi misión en la tierra, ven a los espíritus sufriendo con la palabra de Dios. Dios nos pone exactamente donde debemos estar. Donde debemos estar es en casa del pastor San Padre. Donde debemos estar es en casa del pastor San Padre. Veníamos en la forma y brillar, creyendo. Atendíamos 24 horas por día sin parar. Mi madre en la casa, mi padre en la cocija. Y hoy en el grado de todas las cosas sin apuntar no venir más. Debemos poner la bondad al servicio de Cristo. Que Cristo le quepa el amor a tu hechizo, hechizo. Tal vez no lo sepas porque nadie te lo dijo todavía, pero se ven en días saciados. Malos, quiero decir, terribles como no te puedes imaginar. Por eso, José, debemos unirnos al final de Cristo. Formar un ejército grande y poderoso, capaz de desterrar definitivamente al demonio de este mundo. La guerra final se avecina. El día del juicio, cuando los arcángeles toquen su clarín y solo quienes los escuchen serán salvados y entrarán al reino de los cielos. Sí, José, claro que sí. El señor Brauer va a entrar al reino de los justos de tu mano. Y vas a poder llevar con voz a todos los que tienen tu corazón. Sí, José, claro que los tarros también pueden venir. Amamos lo que hagamos. Siempre más que llegamos tarde. Un muchacho como tan luna. Un alma dura para entregarle a Dios. Amamos. 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 Si la llama se haga incendio, que el viento propague el fuego que arrasen todos. Si la llama se haga incendio, que el viento propague el fuego que arrasen todos. Cerca de amanecer abandonamos la casa. Papá conduce casi arriba del volante con el dolor de los golpes, supongo. Tapioca va serio con la cabeza por la ventana, esperando sin suerte ver y saludar a Bravo y a los perros. Y yo me tiro en el asiento con los ojos cerrados, esperando caiga sobre mí un rayo fulminante y me duermo.